Música Estamos muy complacidos de estar recibiendo la visita del Instituto para la Paz, Unipaz de Barranca Bermeja. Quienes se han interesado en nosotros porque tienen el interés de crear un programa de enfermería y medicina en su institución. Y para nosotros es un honor poder recibirlos y asesorarlos en estos pasos iniciales para la construcción de su documento maestro y que nos hayan escogido como su referente para estos procesos de calidad en la educación. Un gusto estar con ustedes en esta visita tan especial que tenemos en estos momentos, en donde Unipaz ha escogido a la UCEBA como un referente para los programas de salud. Nosotros como institución de educación superior ubicada en Santander y con una característica regional hemos querido seleccionar a una institución de las mismas características de naturaleza y de aspectos jurídicos semejantes para tenerlos como un referente puesto que nuestra institución dentro del proceso que está haciendo de dimensión de la oferta académica dentro del territorio pues hemos pensado en unos programas dentro del área de la salud como son medicina y enfermería. Es por ello que hoy nos encontramos disfrutando de esta apuesta educativa que tiene la UCEBA con una trayectoria de 30 años en sus programas dentro del área de la salud. Felices de encontrar unos programas que se crearon para el territorio y que están dentro de un territorio como es el que tiene como jurisdicción la UCEBA. Gracias. 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 Gracias.